Sí, de acuerdo al cuestionario que hemos recibido, hemos entregado toda la información necesaria con respecto a lo que significaba la construcción de la obra. Esas han sido específicamente las preguntas que nos han hecho por parte del legislativo y creemos nosotros haber cumplido, además habiendo demostrado que la obra sí cumple con toda la... como indicaba el contrato, tanto en las especificaciones técnicas como en las certificaciones necesarias. Les informé de que el Cachauta, al ser ya en este momento una infraestructura que está en uso, inmediatamente se hizo la entrega definitiva. Tenemos un seguro que es necesario para cualquier infraestructura de esta magnitud y que tiene vigencia hasta el mes de agosto de este año. Bueno, ese es un tema muy aparte al que creo que es necesario mantenerlo. Bueno, ocurrió un evento en la anterior semana dentro de lo que significa el Cachauta, un evento que no tiene ninguna relación con lo que significan las lluvias, las granizadas y todo eso. Y por ende, nuestra área administrativa, como debe ser, ha activado el tema del seguro, lógicamente llamando a un perito para que ellos puedan realizar una verificación de esa situación. Lógicamente llamando al principio... Gracias.